Vamos a inaugurar con Janina Sibona una nueva sección aquí que se llama Heridas Abiertas, también está en tn.com.ar y vamos a empezar con un caso realmente muy emotivo, ¿por qué? Porque estamos hablando del crimen de Matías Terrón y su hermano que es abogado que se pone a hacer juicio a otros hermanos que son los que están acusados por el asesinato de Matías Terrón. Hola Janina, contanos. ¿Qué tal, Lore? Así como lo contás, en el 2016, el 22 de junio, secuestraron y asesinaron a Matías Terrón. Matías se acababa de enterar hace unas semanas que iba a ser papá por primera vez con su mujer Jessica. A él lo secuestraron y lo mataron de dos tiros en la espalda en Sarandí en el 2016. En ese momento su hermano, Emanuel, viendo la situación y buscando justicia, decide, al ser abogado no penalista, pero siendo abogado, ponerse al frente de la causa. Estuvo investigando durante dos años el crimen de su hermano para intentar condenar a los hermanos de Luca. Por eso vos decías hermanos contra hermanos. Se pone al frente de la investigación, deja el dolor de lado y va por la justicia para su familia y para su hermano. Estuvimos hablando con él, como decías, en esta sección, no a detene.com.ar. Yo soy el hermano de Matías, asesinado en Sarandí el 22 de junio del año 2016. Me toca la difícil tarea de ser el abogado, creyente. Mati lo secuestran cuando le iba a buscar a sus perros. Esa noche le tocó a Mati. Él le dijo, amor, ya vuelvo. Y nunca volvió. En el medio se cruzó con estos dos delincuentes. Le ataron con las manos atadas atrás y le metieron un tiro en la ingle. En realidad no se resiste. Primero pasan por el cajero, lo hacen sacar plata. Yo creo que él ahí estaba tranquilo. Piensa, bueno, acá me sueltan, acá se termina todo, voy a ser papá. Se había enterado hacía una semana. Hace dos años que me levanto pensando en mi hermano y me acuesto pensando en mi hermano. Van para Sarandí, una casa que estaba deshabitada. Mati lo que hace es, yo creo que cuando se apaga la luz baja corriendo, automáticamente perseguirlo y dispararle de espalda con un calibre 40, que es un arma de guerra, y lo matan. Dije, me voy a poner al frente de la investigación. Y los voy a encontrar porque, a ver, mejor que yo, nadie lo va a hacer esto. Tenemos todas las pruebas para que ellos sean condenados a cadena perpetua por homicidio, crimen y causa. Pero perpetua en serio. Perpetua como tiene mi hermano, que está a tres metros bajo tierra. Perpetua como tiene mi papá, que también está a tres metros bajo tierra. Perpetua como tiene mi mamá, que perdió a su hijo. Perpetua como tiene mi cuñada, que va a criar a ese nene sola. Perpetua como tenemos todas las personas que perdimos un familiar.